Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a mi canal llamado Manny Buitrago. El video de hoy les voy a recomendar muchísimo y vamos a trabajar en una aplicación que se llama Like, en el que tú puedes subir videos. Es más o menos como TikTok, incluyendo musical y o algo así. ¿Listo? Pero vamos a ver mi canal, no, sino mi posición en este momento. Voy en el nivel 17, vamos a ver, tengo 28 videos, estos son mis borrares. Este es el último video que subí. ¿Está ahí? Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Te siento tuyo, y con el que sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Mami, yo me siento... Tengo suertecita la cintura, pa' bajar de esa calentura, que nadie me dejó, que soy vegetariana, pero me como al conejo. Es que me encanta, chicos. Este es otro. Tan fea que... Es porque yo soy fabulosa. Es significa que yo soy... Hermosa. Ah, es porque yo soy asombrosa. Fea, fea. Este precio... Tan fea. Te va a la tienda y me trae una libra de arroz. Ma, espere... Arroz, ¿y qué más? Ante, muérdete su silla. Ay, que su silla. Ay, que su silla. ¿Qué tal? Y me encuentre el amor de mi día comprando pan. Ante, muérdete su silla. Ay, que su silla. Ay, que su silla. Ay, que su silla. Ay, que su silla. Ay. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3 o 3, cambiamos de sigue, si quieren, ¿no? Así, tapamos la cara. Y entonces, tapamos por este. Y... Vamos a hacer una telequinesis. Aquí no están los stickers. En telequinesia, perdón. Telequinesis. Y vamos a poner un ejemplo. Este de arcoiris. Que a mí me encanta este efecto. Ok, ya me va a cargar. Falta un poquito nada más. Al final va a quedar súper, súper lindo. Ya se va a cargar. Y listo. Ahora, con este simplemente nos tocaría las palmas de las manos. Y nos quedaría así. ¿Listo? Ok. Entonces, ese es el que vamos a usar. Listo. Y luego así. Y... El chasqueo. Nos cambiamos de mano. Perdón. Ok, el chasqueo es lo más importante. O sea, no lo más importante, pero sí algo que valga la pena. No me pará. Entonces, así. Y ahora sí nos colocamos el moñito. Para que se vea así como... Un tipo de magia que hicimos. Así. Ups. Ahí es cuando vamos a cambiar de tono. Cambiando el que inicio, vamos a poner este primerito. Tengo magia. Vamos a esperar a que se cargue. Y listo. Ok. Vamos a mostrar la palma de la mano. Y tenemos una. Listo. Entonces, vamos a hacer así. Entonces, vamos a esperar. Y entonces nos acercamos. Celular a la cabeza o a la cara. Cambiando. O... O le quitamos los stickers y ya. Es este, que ya lo había usado. Entonces, así. Y punto. Y miren cómo. Y aquí le podemos poner efectos. Y aquí le podemos poner efectos. Por ejemplo, esta. Y entonces después, acá. Y le hacemos así. Y le hacemos así varias mezclas de efectos. Las que queramos. Hasta el final. Y listo. Ahora es de aquí. Por cada cuadrito. Por cada cuadrito. Y listo. Lo dejamos así. Y listo. Y listo. Y aquí. Ya le ponemos nuestro nombre. Arroba. Enviar de nuevo. Y listo. Enviar de nuevo. Y listo. Enviar de nuevo. Enviar de nuevo. Y listo. Los videos míos. La mayoría que voy a hacer en estos tiempos. En estos tiempos. En estos días. Bueno, vamos a ver videos que me hayan llegado. Slime. Y listo. Y listo. El video. cuando el video en lapso se ve más cool miren slime vamos a ver otro y esto me llama la atención ok y el último pero listo ya y 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